Está entre ellos tres, Zacarías por la calle 1, Bilbo que se abre con la chaquetilla, Bilbo se va abriendo, Delcosa se pone a casa de su par, por dentro es Zacarías primero, Zacarías, Bilbo, Delcosa, vaya llegada, últimos 100 metros, Zacarías, Bilbo, Zacarías, 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 Bilbo por fuera, va a ganar Zacarías, ganó Zacarías, segunda posición para Bilbo, tercero, Delcosa, vaya llegada, muy ajustada y apretada. Esperaremos y lo veremos con más nitidez, ahora la repetición aparentemente, a simple vista nos ha parecido que Diana López con Zacarías se ha impuesto bajo la preparación de Román Martín, dando el triunfo a la cuadra Edith de Eduardo. Vamos a ver la repetición, ahí tenemos la salida, Delcosa se fue hacia la izquierda, enseguida fue reconducido por Diego Sarabia, Bilbo Galopo siempre dando la cara en primera posición, le marcaba de cerquita a Zacarías, muy bien, ahí viene Diana López con tranquilidad, marcando al puntero sin precipitarse. Y ahora escuchamos la sirena de reclamación, vamos a ver si es oficial, y ahí tenemos como secuela por la calle 1, se pone a la par de Bilbo, los dos galopas van de 300 metros, cabeza a cabeza. Finalmente consigue la victoria, una cabeza, una cabeza de ventaja, segundo el Bilbo y ya un cuerpo llega Delcosa. Cuarto fue Flying Blue, el número dos, el favorito. Enhorabuena a la cuadra Edith, al veterano preparador, al maestro Román Martín y a la amazona Diana López, que han conseguido el triunfo en esta primera carrera, el primer triunfo para Diana en este 2011. Ahí tenemos el regreso de Diana con Zacarías. Experimentado corredor, esta era su carrera 36, y es su victoria número 6. Y ahí tenemos la repetición, nos aprecia perfectamente como Zacarías Bollinger se impone, no llega a la cabeza, pero casi corta cabeza. Corta cabeza de ventaja para Zacarías. Cuarto Flying Blue. Y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera, Premio Ibersele, que ha ganado Zacarías el número 4. Con la monta de Diana López, segundo fue Bilbo, el número uno con Pablo Gredilla. Tercera posición para Delcosa, el 5 con Diego Sarabia. Y en cuarto lugar llegó Flying Blue, el número dos.